Uy, uff, locos. Domingo, 7 de la mañana, que alguno dirá, jabalí, ¿dónde vas a estas horas por estos mundos de Dios? Pues mira, muchas veces me preguntáis, ¿cuál es para ti la mejor carrera del mundo? Pues creo que voy ahora mismo a ella. Like si estáis de acuerdo con esta carrera y si habéis ido a carreras muy bonitas que os gusten mucho, dejadlas aquí en comentarios. Venga, vamos para allá. Madre mía, qué sueño que tengo. ¡Ole, ole, ole! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Morre, morre, morre! ¡Venga, venga, venga, venga! ¿Qué pasa, Maricarpa? Nos está reventando a todos, ¿eh? Hostia, no entrenéis tanto. Alex, tú, hay que dejar de entrenar, que luego en las carreras ya no hay manera de seguirte, ¿eh? ¡Hola! ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí San Juan al aparato, corriendo un ratito con la bestia parda en la carrera a marcha para la parálisis cerebral. Venga, Alex, grande, 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 grande. Mira, toda la familia, la suegra, la pareja, Alex, por aquí viene el hermano, la cuñada. Está loca de verdad la suegra, que ayer se ha ido 50 y cuántos? 56. 56. ¿Cuántas horas? 12. ¿Y 3.000 de desnivel? 3.400. ¡Mara meva! Y hoy dice, no me lo pierdo. No, no, no. Muy bien, venga, fótale for. Vamos, vamos. Ahora, pasitas cortas. Para arriba y en el momento en que vayamos para la izquierda, venga a la bajada y a gas. Oye, Mari Karma, ¿me podrías hacer de manager a mí también? Hombre, no soy muy buena manager, ¿eh? Grande. Coño, yo despido a Adri y con Mari Karma. Venga, somi. Vamos, Alex, venga, venga, venga. Tú, os estoy sacando un plano a contraluz, que esto es de fuckers, que... pero total, ¿eh? Llevamos maquillaje. Vale, Alex, venga, venga. ¡Ole, ole, ole! ¡Bravo! ¡Bravo! Mira que ya estás ahí. Venga, grande, grande, grande. Va que ya arribas. ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Grande! ¡Grande, grande! ¡Grande! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Grande, vale! ¡Grande, vale! ¡Grande, vale! ¡Vamos a hacer rueda de prensa con Alex Roca, alias el ganador que lo ha reventado! ¿Cuántos minutos has bajado? Tres minutos del año pasado. El año pasado hizo 28 y este año 25 que tiene mala rima. Oye, muy bien, lo has hecho de puta madre. El tío me llevaba ahí con el gancho y yo lo intentaba seguir. Por cierto, el otro día, Alex, te vi muy bien con el traje, pero te faltaba la pajarita. Y me dice antes, digo, te faltaba la pajarita. Digo, la pajarita no la llevaba, pero llevaba un pajarito ahí debajo. ¡Vamos pa' allá! Y hay que censurar el vídeo otra vez. Alex, coño, dimisión, un follow, bloqueo. ¡Adiós! 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 ¡Tú, un equipo! ¡Y todos vamos a una! ¡Siempre podemos y siempre podremos! ¡Siempre con cabeza! ¡Y todos a A siempre! ¡A siempre! ¡Molt bé, muy bé! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Volve! ¡Ole, jefe! ¡Ole, ole, ole! ¡Más grande el dorsal que el chaval! ¡Volve! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Volve! La verdad es que precioso, ¿eh? De esas cosas que tú las vas viendo y literalmente se te caen los huevos al suelo de ver esos chicos, chicas, mujeres, señores, señoras peleando con una sonrisa en la cara, lo alegres que están. He ido a esta carrera. Gracias una vez más, como muchas de las cosas bonitas que me han pasado en la vida del loco de Alex Roca. Alex y Mari Karma, muchísimas gracias. Os quiero mucho por descubrirme estas cosas. Y por eso, para mí es cierto que hemos estado en Mongolia, en Latita Tesser, en Taiwán, en Cuba, en Hawái, pero para mí emocionalmente quizá esta es la carrera más bonita que he visto en mi vida. La carrera más bonita, loco, pero ¿por qué conduces vos hoy? ¿Eh? ¿Qué pasa, Luquita? ¿No se puede hablar en serio? Yo que estaba aquí descubriendo mi alma. A ver, ya estoy harto del cachondeo siempre de ¡Ah, que el San Juan no tiene carnet, que no sabe conducir, que no sé qué! Pues carnet, hace 20 años que lo tengo y sé conducir. Así que, Luquita, a ver, primero de todo, ¿qué? ¿Conduzco bien o no conduzco bien? No, 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 para nada, no, no. ¿No vas seguro? Mi abuela conduce mejor. ¿No vas seguro conmigo? Sí, no. ¿No? ¿Entonces por qué te has subido? Eh, porque si no me vas a despedir. Bueno, a ver, pues de la carrera más bonita del mundo a otra que es muy, muy, muy bonita también. También porque lo hacemos de corazón. Un equipo de 8 personas que nos vamos a la Veovia, San Sebastián, 10 de noviembre, a celebrar el centenario de la carrera en un equipo paritario en el que os contaremos cómo el deporte no es ni de chicos, ni de chicas, ni de hombres, ni de mujeres, ni de niños, ni de viejos, sino de toda aquella gente que quiere tirarlo pa'lante. Un equipo que ha superado bullying, que ha superado diabetes, que ha superado la muerte de un ser querido, que ha superado depresiones, que ha superado malos momentos, que ha superado transplantes de un órgano. Y todo esto os lo vamos a intentar contar en la Veovia y en estos entrenos previos. Hoy nos vamos al tercero. Mira qué pedazo de equipazo que tenemos aquí delante. ¡Vamos pa' allá! Y... ¡Vamos a ver! ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¡Bala, la vea! ¡¿Habes que ha matado un ascoliático de las personas?! ¡Habes que ha matado aquí! Deja, no es el secreto. ¿Es la tambuleta? No, no... Cuando nos acerca la Veovia, vamos a dar algunos consejos de los próximos entrenos que nos vengan a hacer... ...de para el ministro actual, ¡Vamos! 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 ¡Jitos veamos! ¡Vamos! Señoras y señores, lo más importante para hacer un buen entreno, tener a Paul de treno. Hombre, obvio. Eso es clave. ¿Qué pasa? Paul, tienes que decirme un día, ¿qué desayunas tú? ¿Para qué te salga esto? Estos me dan los 10 en un enchufe y ya. Sí, es que cada día me pongo flis flis de estos del crece pelo y de todo, pero nunca consigo que... Bueno, señores, vamos a calentar porque lo más importante para este entreno y lo primero de todo es el calentamiento. ¿Qué toca ahora? Vale, pues ahora toca que se activen bien los músculos porque lo único que no queremos es lesiones, que se diviertan, que se toquen porque el tocar se hace el cariño y hace el luego correr más fuerte, más picados también. Y nada, luego prepararlos para que metan las series a su 100% y siempre salgan un poquito más de la zona de confort. Pues venga, vamos a calentar y a tocarnos con toda la gente de Adidas. Brazos alante, espérate. Abro y dos, uno. Bajo, abro. Subo, pierna izquierda, levanto, mano izquierda. ¿Por qué? Sube aquí a mi estilo. Aquí tenemos a algunos de los grupos que ya van llegando y aquí tenemos al capitán. Carlos, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? No tan bien como tú, que aun cuando estás lesionado me pega unos repasos, ¿sabes? Yo me pongo a correr y el tío me saca los ojos. Pero eso es porque te dejas. Ah, bien. Sí. Me he dado cinco pavos para que me suba un poco el ego. Oye, yo nunca había entrenado en pista, casi nunca. Y es algo que no tengo incorporado en los entrenos. Y de repente me dicen, no, palabra me obvia hoy, hacemos con todos los miembros del equipo de cómo correr me cambió la vida, entreno en pista. ¿Por qué y para qué sirve esto? A ver, es la pista, nosotros cuando venimos aquí es como ese día que saben que puedes dar un poco más. Al final la pista aquí no engaña, no existe el GPS. La pista mide, si vas corriendo por donde tienes que ir corriendo, mide 400 metros. Y es una manera de dar un plus más. Contamos con una superficie que es un poco más reactiva, con lo cual nos permite correr un poquito más rápido y sobre todo les permite a ellos variar un poco. Estamos hablando de gente como tú, que cuando empezaron a venir no habían visto nunca una pista de atletismo. En la vida, ¿no? Entonces, no deja de ser que también les damos un poco de culturilla, decir, esto es una pista de atletismo, funciona así, las distancias como son. Y sobre todo vienen a hacer un entreno en un ambiente totalmente diferente. Y además aquí se les puede controlar la técnica de coña. ¿Qué tal me has visto la técnica? A ver, te podría corregir, espérate. Nada. ¡Vamos! Cinco pavos más. ¿Solo cinco? No, no, no. Cinco más cinco. Es que más cinco tiene mala rima. Sí, sí. No dejémoslo en diez. En una cerveza que antes nos han dicho que era muy buena. Sí, para rehidratar. Sí, para rehidratar. Y ya está. Venga, con los consejos de Carlas, los de Paul. Nutricionista, fisio y sobre todo, entrenando a todos, nos vamos a comer la vía. ¡Vamos para allá! La vía a tope. ¡A calma, ahí, a muy calma! ¡Magak! ¡Somi! ¡No hay! ¡Aji! jefe. A mí es verdad que tu cuerpo tiene que asumir el volumen y ahora no es tanto cómo gestionar la pérdida, sino cómo gestionar la mejora, porque la mejora está aquí. No lo sigo, vuelo y renuncio. Bueno, y para acabar, ahora sí que ya tenemos el entreno listo y que yo, no sé si te has dado cuenta, Andrea, no sé si has ido escuchando de fondo como... Eso es el hambre, es el hambre ya que me está apretando. Porque toca recuperar. Bueno, ahora ella os dará algunos trucos porque muchas veces cometemos el error de decir, hombre, faltan tres semanas o falta un mes para la carrera, hay que llegar fino y aquí no se come. Hombre, si estamos haciendo entrenos fuertes, hay que darle, ¿no? Sí. Sobre todo es muy importante recuperar después de entrenar, porque acabamos de recuperar, acabamos de gastar mucha energía y acabamos de también machacar la masa muscular, hay que recuperar con proteínas y con hidratos de carbono. Proteínas serían huevo, carne, pescado, legumbres también o incluso lácteos. Y todo lo que son hidratos de carbono sería arroz, patata, quinoa, avena, fruta, vegetales, todo eso muy importante en la siguiente comida después de entrenar. Cargarlo un poquito. Cargarlo, cargarlo, suficiente. Tampoco, ahora que la gente diga, he hecho un entreno, me como cinco pizzas, tres chuletones y cinco cervezas. No, eso no vale. Oye, y la pregunta, que antes ya hemos tenido este debate aquí. La teoría esa de, hombre, si hay que cargar hidratos y además hay que hidratar, una buena cervecita, y cuando dicen buena no dicen un quinto, dicen una buena. Sí, mucha gente quiere para después de entrenar recuperar con la cerveza y es el buen recuperador. No. Más que nada porque el alcohol deshidrata y no va nada bien, nada bien para después entrenar, porque hemos perdido mucho líquido y lo que necesitamos es recuperar líquidos. Bien. Por lo tanto, agua, frutas, isotónica, lo que queramos, pero no nada de cerveza. O sea, toda esa gente que dice, no, yo hago deporte porque así llego a casa y me trinco cinco cervezas, a ver, un día de premio, pues todos tenemos que, tal, pero sin pasarse. Eso es. Tú, muchas gracias. A tú. Familia, venga, va, que ya se acerca la ve obvia, a ver si nos vamos preparando y nos vemos por ahí. Venga, vamos para allá. ¡Gracias! ¡Gracias!